El caso de enriquecimiento ilícito de Armando Benedetti retorna a la Corte. La Fiscalía lo devolvió. En febrero, el magistrado César Reyes envió el caso de enriquecimiento ilícito a la Fiscalía, que inicialmente lo aceptó. Sin embargo, el 18 de abril, el fiscal sexto delegado ante la Corte declaró no ser competente, devolviendo el expediente al acto tribunal. El proceso por enriquecimiento ilícito contra Armando Benedetti ha entrado en una fase de incertidumbre jurídica tras la decisión de la Fiscalía General de la Nación de declararse incompetente para abordar el caso. Como consecuencia, el expediente ha sido enviado de nuevo a la Corte Suprema de Justicia, donde ha sido asignado a un magistrado de la sala pliega. En febrero, el caso fue transferido a la Fiscalía por el magistrado César Reyes, siendo aceptado inicialmente por esta institución para su revisión. No obstante, el 18 de abril, el fiscal sexto, quien actúa en representación ante la Corte, determinó que no tenía una competencia requerida para proceder con el caso. Por esta razón, tomó la decisión de retornar el expediente a la Corte Suprema de Justicia para su correspondiente manejo. De acuerdo con lo reportado por el tiempo, cuando el caso retornó al despacho del magistrado Reyes, perteneciente a la sala de instrucción, éste señaló que la sala no tenía la competencia necesaria para encargarse del proceso. Esto ha originado un conflicto negativo de competencias, el cual necesitará ser resuelto por la sala plena de la Corte Suprema durante una de sus próximas sesiones. En relación al proceso de enriquecimiento ilícito del servidor público que se sigue, la Corporación decidió, en octubre del año pasado, admitir una entre las cinco recusaciones que el ahora embajador interpuso contra el despacho de la magistrada Cristina Dombana. Este documento ya ha sido entregado al despacho del magistrado Francisco José Ternera, perteneciente a la Sala Civil. En cuanto a este caso específico, BNDD previamente había sido formalmente vinculado a un proceso penal, habiendo ya prestado declaración en fase de indagatoria. Específicamente en el marco del proceso por enriquecimiento ilícito del servidor público que se adelanta, la Corporación resolvió aceptar una entre las cinco objeciones planteadas por el actual embajador contra el despacho de la magistrada Cristina Dombana. Esto ocurrió en octubre del año anterior. En relación con el caso, en julio de 2023, tras perder Benedetti y su inmunidad diplomática como embajador de Venezuela, el expediente fue trasladado desde la Fiscalía a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, con su posterior nombramiento como embajador ante la FAO, el caso fue nuevamente remitido a la Fiscalía. En la actualidad, la Corte tiene en curso siete procesos judiciales en contra de Benedetti. Cuatro de ellos están en la etapa de investigación previa, dos más avanzan en la fase de instrucción, y el restante, que se ocupa de temas relacionados con enriquecimiento ilícito, se encuentra bajo la consideración de la sala plena. Por otro lado, recientemente el funcionario público se vio envuelto en otra controversia por unos audios filtrados de él hablando con Aida Merlano, polémica a la cual Benedetti reaccionó por medio de su cuenta X. En dicha conversación, Merlano amenazó con contar todo lo que sabe en relación con la campaña del presidente Gustavo Petro.